bueno pues hola el de hoy nos encontramos aquí en tequila para hacer la sesión de Raúl y Aglael, es que Aglael es más fácil y bueno pues aquí está Aglael, aquí estamos con el señor Juan también, que hoy me viene a acompañar y vamos a hacer una sesión aquí en los campos que me pertenecen a mis antepasados, aquí en tequila esta es parte de Aldes y bueno pues estamos aquí en un campo muy bonito de agave a donde vamos a hacer su sesión así que quédense, va a estar chido, sale, bye para los amigos y los compas le decimos Chanc, a Chanc y Raúl entonces estamos aquí, seguimos en el campo de agave haciendo su sesión de casual aquí en la ciudad de tequila bueno pues hice una foto que me gustó mucho, aunque voy a tener que usarlo más tarde porque me tuve que flexionar como antes y creo que ya mi cuerpo no da tanto flexionar pero bueno pues está aquí Juanito conmigo, me está ayudando en la sesión y nos estamos haciendo unas fotos muy suaves allá por allá está el señor dando el trabajo a los novios y bueno pues los novios están, parece ser contentos, todavía no ven todo el material al 100 pero bueno, ahí la llevamos, ya nos estamos bronceando nos quedan como dos horas de sol pero vamos a hacer unas fotos aquí y luego nos vamos a ir al pueblo a ver, vamos a ver qué dice el señor Juan ¡Gracias! 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 ¡Vacennate! clo best style como si estuviera haciendo tu pelo hacia Andel ese se llama pantenazo o ... o pantenazo exacto, echamos un pantenazo, es así ahora fíjate bien, ahí te va, truco, truco lo que aprendí con el señor Victor Marty 13 sóplale el cabello de ella cuidado sin humedad ay jajaja Haz de cuenta que son 30. ¿Cuántas veces tienes? 39. 39. Son 40 velitas las que vas a suplar. ¿Qué? No, pero te da muy fuerte el aire. Ya sé. Échale. Échale. You are the poison, the poison that makes me numb, and you're destroying. Bueno, pues una vez más vamos a infringir la ley. Nos vamos a meter un campo de agave que está con llave. El señor Juan nos va a esperar aquí afuera por alguna incontinencia para sacar el arma. Entonces, seguimos aquí en Salivario. Pues estamos terminando la sesión aquí de Aglae, Chang y Raúl. Y bueno, el buen Juan me hizo favor de acompañarnos a esta sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!